Último bloque con lo mejor de lo excelente en la semana, formato top 10, torneo internacional de fútbol femenino, que bien que le pegó para Santos, Maurín y gol, golazo para el 3 a 0 parcial del Santos ante el UMEA de Suecia. Vamos al puesto 9 Miguel, mire este gol que hizo Romarín para el Sevilla, golazo, tocó, sí, la cabeza de un rival y fue un muy buen gol para el partido frente al Málaga que terminó 3 a 0, ¿por qué? Porque Luis Fabiano, Fabiano como le dice Miguel Simón, me gusta que le digas y Alex, San Pablo y Milan, Sevilla 3, el Málaga del Ingeniero Pellegrini 0, Fabiano. Quizá ya tengamos en enero la jugada top 1 del año, esta que hizo el gran Roger en Doha, la Fed Special ante Tomás Llorel para aplaudirlo de pie al enorme Roger Federer. Ganó el suizo el partido 7-6-6-3. Vamos al calcio, volvemos mejor al calcio, vamos a ver ahora lo que hizo Toto Antonio Di Natale, golazo, derechazo con mucha comba para uno de los dos capocorniñoles que tiene el campeón. Peonato, este partido de Vienes, se fue frente al Chievo Verona, 2 a 0 ganó el equipo de Fuli. Un golazo, FA Cup, Sheffield United ante el Aston Villa y el villano tuvo a Petrov, terrible combinación con Albrington, misilazo y gran gol para el triunfo de la Aston Villa ante el Sheffield United. En el puesto 5, Monterrey enfrentando a San Luis, entraba a toda velocidad Wilmer Aguirre y miren lo que hizo, un golazo, definición espectacular. Pasa desde el piso y Juan Carlos Medina hizo esta definición muy linda. Alcanzar el pincel a Leo Messi, pinturita del Balón de Oro. El zurdo mejorando también en el remate de tiros libres, lo dejó claro, miraran su vía y si así no se puede. Y en el puesto 3 llegamos al podio Miguel y esto en honor al Ángel de Madrid y en la Casa Blanca. Pero un ex Rosario Central y River, el surgido en el conjunto Canaya, Marco Rubén, en ese momento era el 2 a 1 para un Villarreal que hizo un gran primer tiempo en Santiago Bernabéu. Pasado fin de semana terminó perdiendo 4 a 2, exímida definición del delantero argentino. De taquito nos metemos en el puesto número 2, Premier League, Manchester United con el Chicharito Hernández. Ante el Stowe City, golazo del mexicano, un taco, no es el único para este puesto 2 porque Carlos Tevez en FA Cup, en el duro partido entre el City y Leicester, también concretaba por esa vía y festejaba el equipo de Roberto Mancini con su goleador, el Apache, Carlos Tevez, de taco. Y en el puesto 1 muchas veces se sorprenden los de afuera pero los de adentro, Miguel miren lo que hizo Freddy Guarín, ¡pum! Va, golazo para el Porto, no jugó, Falcao García pero sí lo hizo Freddy Guarín, hizo dos goles, Porto le ganó 4-1 a Marítimo, gran gol del ex Santo Etienne, también Boca y en Vigado para que sea el puesto 1. Sí, increíble lo que hizo el nacido en Puerto Boyacá.